Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Es mi amiga, es mi compañera, es mi rumbo, es mi honor. También el regalo más bonito que me dio la vida es mi mamá. Quiero presentarles con un fuerte aplauso. A Verónica Castro. Cristian Castro una vez más reflejó el gran amor que siente por su mamá Verónica Castro. Pues durante la grabación de su nuevo disco Primera Fila, en donde la cantante comparte créditos a su lado, pudimos ver la maravillosa relación que mantienen tanto arriba como abajo del escenario. Que hay un lugar que es para ti, quiero ver tus ojos, tu figura, tu sonrisa, quiero verte entre mis brazos y con tu amor calmaré tu llanto. La emoción más grande del mundo, poder cantar con mi compañera, mi amiga, mi mamá. ¡Qué lujo! Mira, lujo, ser mi hijo, esta gran estrella mexicana. Lo que queda de mí, es lo que queda de mí. No lo puedo creer que sea mi mamá. ¡Mi amor! Y va a cantar con Río, sus canciones más bonitas, bueno, de las más bonitas, porque Macumba, yo la quería cantar, Macumba, Macumba. Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues el duro trabajo que se lleva a cabo al realizar un disco no es nada fácil. Y de vez en cuando la también actriz dejó ver quién es la que manda. Y llegada la hora en que ambos compartirían escenario, la ojiverde expresó la emoción que le embargaba el poder estar junto a su hijo, interpretando parte de su repertorio musical. No pensé volver a estar arriba de un escenario, menos cantando y menos conmigo. Realmente me siento muy emocionada y muy agradecida. Para no lo cuentes, Olga La Chiqui Chavarría, Cadena 3. Verónica Castro. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.